Hola a todos, yo soy Miguel Sotaquira y esto es Codificando Bits. En este episodio vamos a ver cómo implementar paso a paso una red recurrente LSTM capaz de predecir el valor futuro que tendrá una acción en la bolsa de valores. En particular lo que vamos a hacer es visualizar el comportamiento histórico de la acción de Apple en los últimos años y vamos a diseñar y entrenar una red LSTM en Keras que tomará esos datos históricos y permitirá generar una predicción en el futuro. Los invito a continuar siguiendo este curso de Redes Neuronales Recurrentes y desde luego los invito a suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. ¡Listo! ¡Comencemos! Para comenzar este tutorial veamos en qué consiste el set de datos. Este contiene el registro histórico del comportamiento de la acción de Apple entre enero de 2006 y diciembre de 2017. Este set lo podemos leer fácilmente usando la librería Pandas. Para cada registro se cuenta con la información de los valores más altos y más bajos alcanzados por la acción así como los valores de apertura y de cierre y el volumen de transacciones. En este ejemplo haremos la predicción únicamente usando el valor más alto de la acción. Para el entrenamiento de la red LSTM usaremos los datos entre enero de 2006 y diciembre de 2016 mientras que para la validación y la predicción usaremos el año 2017. La idea es que la red LSTM aprenda a predecir los valores máximos de la acción para el año 2017 usando el comportamiento en años anteriores. Si analizamos el comportamiento de la acción de Apple en los últimos años vemos que tiene un comportamiento creciente. Para que la red LSTM pueda ser entrenada debemos garantizar que los valores de la acción se encuentran en un rango definido. Así usamos la librería Scikit-Learn para normalizar estos valores en el rango de 0 a 1 y una vez hayamos hecho el entrenamiento haremos la transformación inversa sobre los datos predichos para obtener valores en la escala real. En el cuarto video de esta serie vimos en qué consiste una red LSTM que es básicamente una red recurrente con una memoria tanto de corto como de largo plazo y que resulta adecuada para la secuencia que estamos usando en este caso la variación del precio máximo de la acción con el tiempo. Para entrenar la red LSTM tomaremos bloques de 60 datos consecutivos almacenados en la variable X y el siguiente dato, es decir el dato 61 dentro de cada secuencia será usado como salida y lo vamos a almacenar en la variable Y. Antes de crear el modelo debemos reajustar el tamaño del set de entrenamiento para indicar que cada ejemplo de entrada a la red será un vector de 60 por 1. En el caso de la salida simplemente debemos especificar que su tamaño será igual a 1 correspondiente a la predicción. Ahora sí podemos crear la red. Esta va a tener un total de 50 neuronas. Al igual que los ejemplos que vimos antes para la implementación de una red neuronal o convolucional en este caso usamos el módulo Sequential que permitirá crear el contenedor de la red LSTM. Ahora añadimos la red LSTM especificando el número de neuronas a usar y el tamaño de la entrada. Para la capa de salida usamos la función Dense y especificamos que el dato de salida tendrá un tamaño igual a 1. Para el entrenamiento usaremos el método RMSProp que funciona de manera similar al método del gradiente descendente. La función de error será el error cuadrático medio y usaremos lotes de 32 ejemplos y un total de 20 iteraciones. Veamos qué tan bien predice esta red LSTM los valores de la acción. Recordemos que el modelo fue entrenado para tomar 60 datos a la entrada y generar un dato como predicción. Así preparamos el set de validación normalizando inicialmente los datos en el rango de 0 a 1. Ahora reorganizamos el set para crear bloques de 60 datos. Y finalmente realizamos la predicción usando la función Predict y aplicamos la normalización inversa a los datos para que esta predicción esté en la escala real de las acciones. Vemos que la red logra predecir bastante bien los valores máximos de la acción de Apple pues para la mayor parte de los datos predichos la diferencia es igual o menor a 10 dólares con respecto al valor real. Bien, en este video vimos cómo implementar de manera sencilla usando la librería Keras un modelo o una red LSTM capaz de predecir de forma bastante aproximada el comportamiento de una acción en la bolsa. En la descripción del video van a encontrar los enlaces para descargar el código, fuente y el set de datos que usamos en este tutorial. Realmente es un modelo preliminar que puede ser mejorado. Los invito entonces a tomar este código fuente y a modificar el modelo, por ejemplo, cambiando el número de neuronas o cambiando el número de capas ocultas LSTM para lograr hacer una predicción aún más precisa. Gracias por acompañarme y no olviden, si quieren aprender todo sobre la inteligencia artificial solo tienen que suscribirse al canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!